Hola muchachos, el día de hoy les voy a enseñar a preparar un rico y delicioso Sunset Mix para estas tardes de verano que han estado haciendo bastante calor podemos refrescarnos, para esto vamos a utilizar tequila, vamos a utilizar Jagermeister vamos a utilizar jugo de naranja del valle y vamos a utilizar sirope que es el mismo de los waffles que utilizamos en las mañanas o miel de maple, la podemos conseguir ¿Cómo la vamos a preparar? Vamos a coger un vaso Collins o un vaso largo lleno de hielo le vamos a agregar primero el sirope para que nos quede en la parte de abajo y nos genere el efecto que queremos lograr vamos a seguir luego añadiendole nuestro tequila vamos a servir entonces un trago completo, es decir, trago y medio o once y media, 45 mililitros vamos a servir de Jagermeister un trago corto o 30 mililitros y por último lo vamos a completar con nuestro jugo de naranja listo muchachos, este es nuestro rico y refrescante y delicioso Sunset Mix ¡Salud!